Y un enfrentamiento entre vecinos del sector de Villarrosa y la policía se registró tras el desarrollo de un operativo de desalojo en una vivienda en el norte de Bucaramanga. Varios manifestantes impidieron que una familia fuera sacada a la fuerza por orden judicial, pero al final cedieron ante la presión de la fuerza pública. La familia adeudaba varios meses de arriendo, lo que obligó al propietario a solicitar la intervención de la justicia para proceder al desalojo.